¡Espera que hay una buena razón detrás de esto! Creo que se podría decir que sí. ¡Espera que hay una buena razón detrás de esto! ¡Espera que hay una buena razón detrás de esto! ¡Mira! Y solo están haciendo sus cosas vegetarianas. Aún así no se metería entre ese dino y su hamburguesa vegetariana. Lo cual es genial, es solo que quiero algo de aventura, Max. Es el parque T-Rex después de todo. Los grandes están lejos, detrás de una aburrida valla eléctrica. No prometo aventuras, pero hay algo que no he visto hace mucho tiempo. Mira, es hermoso. ¿Qué es esto? Diría que es un huevo de dinosaurio, pero no se parece a ninguno que haya visto antes. ¿Sabes dónde estaba? Ah, probablemente lo incubaba el dinosaurio. No tienes idea de dónde vienen los huevos, ¿verdad? Correcto. Ah, pero si es un huevo de dino. ¿Dónde está el nido? ¡Max! ¿Qué acabo de decir? No lo sé. No lo sé. Obviamente no estaba escuchando. ¡Se escapó! ¿Qué hacemos ahora, Vila? Tendremos que ir, pero en silencio. ¿Por qué nos persigue? Quizás esté enfadado porque le he quitado el huevo. ¿Tu huevo? ¿Por qué no lo dejaste en su lugar como te dije? Porque soy malo escuchando. Lo tengo bajo control. ¡Roar! ¡Un T-Rex acaba de asustarte! Retrocede y recupera tus prendas. Eso nunca pasaría en la vida real. ¿Sabes que soy un hombre que usa cinturón? Tu turno, Park Ranger Asher. Intenta evadir al todopoderoso olfateador de T-Rex. ¿Mm? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sencillo! ¿No tienes un arma o rayos aturdidores? No, nada de eso. Los T-Rex no deben estar aquí. Espera. Se me ocurre algo. La aplicación de asistente de Asher. Yo jugo a Rexha. Hola, Park Ranger Bella. ¿En qué puedo ayudarle? En primer lugar, baja la voz. Entendido. Gracias. A Rexha. Necesito que envíes un SOS a cualquier Park Ranger. Diles que estamos en peligro. Emitiendo una llamada de auxilio ahora. Dil de enero, va. ¡Dil de enero! ¡Dil de enero! ¡Dil de enero! No lo que quédate. ¡Dil de enero! ¡Dil de enero! No va a pasar. Max, no recojas ese huevo. Oye, dile a mi mamá que siento no haber tendido la cama. A mí nunca se me olvida. Max, no te va a hacer daño mientras tengas el huevo. Camina hacia atrás con el huevo hacia afuera. Písale. Espero que hay una buena razón detrás de esto. Creo que se podría decir que sí. Oye, ¿manejas bien? ¿Qué? ¿Esta cosa vieja? ¡Estoy bromeando! ¡Es impresionante! ¡Ya vamos a Badu! ¡Sí! ¡Tengo! ¡Atrapamos! ¡Tenemos esto! ¡Fueta genial! ¡Mírenlo, por favor! ¡Esperen, esperen, Park Ranger! Uno a la vez, ¿sí? Park Ranger Orson, acabamos de tener un gran problema con el T-Rex. ¡Nosotras también! ¡Mira! ¿Qué... es eso? Me alegra que lo preguntes. Estoy comenzando algo nuevo aquí en el parque T-Rex llamado El Programa de Logro de Park Rangers. Cuando completes diferentes tareas y aprendas nuevas habilidades, podrás ganar una insignia del logro de Park Ranger para tu chaleco. ¡Sí! ¡Y acabo de ganar mi primera insignia! ¡De problemas con el T-Rex! Bien, pero... Por lo tanto, por el poder que me ha sido conferido como Park Ranger del parque principal, presento con orgullo al Park Ranger Asher la insignia de jefe del juego de mesa. Ah, ¿entonces esto va planchado? Tienes que coserlo. No sé coser esto. Bueno, entonces supongo que sabemos cuál debe ser tu próxima insignia, ¿no? ¿Ninguno de ustedes dos quiere oír lo que nos pasó? Ah, sí, lo siento. Disculpa, sí, lo siento. Adelante. Enséñales, Max. Max encontró este huevo y luego un T-Rex intentó quitárnoslo. Parece uno de esos huevos sorpresa con juguetes y confeti adentro. Mmm, no me gusta. No me gustan las sorpresas. Me gusta saber exactamente lo que hay dentro del huevo. Las yemas sobre todo. Supongo que es un huevo de T-Rex, por razones obvias. Pero podemos tener un problema en nuestras manos. Mamá T-Rex pasó la valla eléctrica y se coló en el área de los herbívoros. ¿Sabes qué significa eso? ¡Es hora! ¡Guau! ¿Qué son estas cosas? Este es nuestro armario secreto de utilería. Todo lo que hay aquí fue inventado por un ex-Park Ranger al que llamamos el Dino Master. Era un inventor brillante, pero pensaba que podía controlar y manipular a los dinosaurios en lugar de ayudar a mantenerlos a salvo como hacemos ahora. Por eso le pedimos que se fuera. No lo tomó muy bien. Curó vengarse. Maldijo nuestro trabajo. Muy dramático. De todos modos. Pero inventó algo que podría ayudar a tu huevo sorpresa. ¿Qué es eso? Una incubadora de huevos de dinosaurio. Hará el gran trabajo de la madre y algo más. Park Ranger Macy, ¿me harías el honor? ¿Y tú qué haces? Asher, ven a ver. Es un Dino Juego muy divertido, Asher. Sí, gracias. Aunque pisé Dino Popó y perdí mi turno, pero en realidad cuando piso Dino Popó lo que pierdo es mi zapato. Vaya, he perdido tantos zapatos. ¡Papios! ¡Papios! Rosa! Mr. Ranger Orson. Me hice. ¿Me extrañaron? Asher ¿Me extrañaron? No. Oh... Heriste mis sentimientos. No pretendas no recordar a tu viejo amigo... ¡El Dino Master! Me encanta lo que has hecho con el lugar. Especialmente mi incubadora Y veo que hay un nuevo premio adentro Me encantaría saber más No tan rápido, Dino Master Creo que olvidaste el regalo del Park Ranger ¿Se ha ido? Esto me está asustando ¿Fue suficiente esto para ti? Creo que sí Ahora que está hecho Veamos si el Park Ranger Max Puede sacar el pie de este oloroso lugar Creo que el Branquiosaurio también quiere jugar, Rangers ¡Oye! ¡Regresame eso! ¡Por favor! ¡Regresa! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Regresa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Regresa! ¡Por favor! ¡Escúchame! ¡No! ¡Regresa! 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 ¡Regresa aquí! ¡Regresa! ¡Sí, Brax, Rens! ¡Especialmente! ¡Enjoy me! 23 minutos antes T-Rex Ranch El sol en lo más alto y qué lindo cielo Sí, esto es muy divertido Es el día perfecto para ganar una insignia ¿No lo crees, Park Ranger Bella? Sí, tienes razón, Park Ranger Macy Estoy lista Eso, porque hoy es tu oportunidad de ganar la insignia más grandiosa y sabrosa ¡La insignia S'mores! ¡Gresa! 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 Park Rangers Park Ranger Orson ¿Qué no estudia libre? Así es Por eso me pasé toda la mañana catalogando el excremento de los dinosaurios herbívoros ¡Ew! ¡Eso no es divertido! Sí, puede que no lo sea, pero el conocimiento es la recompensa Yo y el Park Ranger Wyatt inventamos un juego ¿Ves? Les presentamos el Giro Golf ¡El primero del mundo! ¿Eso no es un tazón? Ese es mi tazón, niños Tal vez, pero al girarlo es un soporte de golf Cuando pones este balón encima, tienes un juego de golf gigante Interesante ¿Y por qué se llama Giro Golf, eh? Porque antes de golpear el balón, tienes que dar cinco vueltas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mira, después apuntas y golpeas el balón hacia esa cubeta Oigan, ¿entonces el que mete el balón ahí gana? Sí, pero no sé si alguien pueda, es difícil Sí Igual es divertido jugar, ¿quieres intentar? ¿Qué tal si primero me enseñas cómo se hace Park Ranger? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡Sí! Estoy impresionado por tu disciplina, pero no metiste el balón ahí Lo importante no es hacer puntos, Park Ranger ¿Y para qué jugar? Solo por diversión ¡Gracias, Dimetrodon! Es increíble, ¿no? Oye, este está bueno Excelente palito para Starzy ¿Qué insignia es la que tengo que ganar? Es el logro de una deliciosa tradición de fogata Deliciosas galletas, chocolate y malvaviscos en gloriosa armonía ¿S'mores? ¿De verdad existe? Sí, se te antojó, ¿no? Sí, pero el Park Ranger Orson da insignias por cosas más como valentía y no por malvaviscos Tú créeme, nunca sabes cuándo te será útil una insignia La mejor parte de esto es jugar en cualquier lugar Ok, ahora es mi turno Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Sí! Oye, reconozco que fue divertido Pero todavía no has metido el balón ahí ¿Y no quieres intentarlo? ¿Sabes qué? Claro En ocasiones puedo ser alocado Un loco Aventar la precaución por la ventana ¿Eso qué significa? ¿Tengo que girar? Sí, pero primero pondré el balón Muy bien Uno, dos, tres Con eso es suficiente Estoy bien ¡Wow! Buen tiro, Park Ranger Orson Son tres por tres centímetros ¡Excelente, Park Ranger! Un paso más cerca de la mejor insignia Gracias, aunque siento que esto es algo más para Park Rangers niños Y no para los Rangers que pueden manejar el peligro real Los que quieren la insignia S.M.O.R. se ríen ante el peligro Tienes razón, estoy para aprender y no criticar ¡Qué gusto escuchar eso! Park Ranger Maisie, soy Asher, ¿me copias? Fuerte y claro, Ranger ¿En qué puedo ayudar? Necesitamos de su ingenio para un problemita en el valle de los herbívoros ¡Resiste, chavoy! Bueno, eso pasó Ningún problema En realidad, me divertí haciendo eso Oigan, ¿qué hace aquí? ¿No estudia libre? Lo es Es que alguien estuvo buscando dinopopos Te creo Es algo que él haría ¿Y qué pasó? Estábamos jugando giro golf Y el Ranger Orson golpeó la pelota Directo al Brachiosaurio Queremos que nos la regrese La estábamos pasando excelente Diversión es mi segundo nombre Claro que sí ¿O no, niños? Yo pensaba que era Edmonton Ya, deja caer el balón Es hora de que jueguen los Rangers Ojalá hubiera algo más que ese dinosaurio pudiera masticar Tal vez lo hay Ranger Maisie, necesitamos malvaviscos Sabrosas malvaviscos ¡Ay no! ¡Se derritieron! Mejor aún Si unimos estas ramitas para hacer una rama larga Y ponemos un malvavisco gigante Seguro se le antojará Y dejará caer el balón ¡Excelente plan! ¡Hay que hacerlo! Ok, ya quedó Sí Yo creo que lo hiciste excelente ¿Tenemos más malvavisco? ¡No! ¡Ay, no puede ser! Ok, un poco a la izquierda Ya está Arriba Creo que sí funciona ¡Ya casi! ¡Lo muerde! ¡Sí, ahí está! ¡Ya lo tienen! ¡Orson, el balón! ¡Lo tengo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Iuuh! ¡Qué es eso! ¡Guau! 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 ¡Eso es que se trata de divertirse, arriesgarse y ver dónde acaba el balón! ¡Sólo sé que soy un ganador! ¡Esperen! ¡Estoy muy sucio! Bueno, Park Ranger Orson, no eres el único ganador aquí Park Ranger Bella, te presento la insignia más rica de todas La insignia S'mores Para reconocer tu maestría en todo lo relacionado con el chocolate, el malvavisco y las ramitas Muchas gracias La verdad, no creía que esto fuera real Te dije que confiaras, ¿no? ¿Eso significa que tienes más chocolate guardado? Los chocolates son para los ganadores ¿Seguro que estás listo para ganar tu choco insignia? Ah, no Quiero seguir jugando al giragolf ¡Ven a Sher! ¿Más para mí? Previamente en T-Rex Ranch Orson está tomando sus vacaciones Nuestro dinohuevo no eclosiona y nos preguntamos si realmente hay una cría dentro o... ¡O solo es uno de tus trucos! Si colocan un huevo en el centro de la mística dinoespiral ¡Aparecerá un dinosaurio adulto! ¡Dentro del huevo! ¡Eso suena sencillo! Escuche, primero deben completar tres pruebas Cruzar el lago de fuego Hacer una reverencia al guardián P-T-Inosaurio Y ganar un concurso de miradas con el estegosaurio ¡Es el dinosaurio más tierno! No puede ser No puedo creer que el lago de lava sea real Y que el puente haya desaparecido ¿Qué hacemos? El manual no dice sobre esto. Lo primero es no tener miedo. Tenemos que pensar. Los necesito para caminar sobre lava. Estás jugando, ¿verdad? La lava es algo que hay que tomar en serio. ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Ya sé qué hacer! ¿En serio? La lava no es real, como en el Dinocuartel. Es solo un truco del Dino Master. Asher, no estoy segura de esto. Confía en mí. ¡Excelente, Park Ranger! ¡Te lo dije! Sí, y esto no es algo que suela decir. Pero tenía razón. Me alegra mucho estar en el cuartel. Sí, te creo. Quiero decirle un par de cositas al Dinomaster cuando lo vea. ¿Qué me quieres decir, Park Ranger Vela? Tengo mucha curiosidad. ¿Avia lava? Sí, lo que digas. Todos están aquí. Supongo que todos han pasado mi lago de fuego. ¿Pero quién resolvió este pequeño rompecabezas? ¡Yo lo hice! Bien hecho, Park Ranger Asher. Inteligente y valiente. Una combinación peligrosa. ¿Qué quieres, Dino Master? Lo mismo que todos. Caos, confusión. Y una rica galleta de esas con chocolate. No es nada nuevo. Pero sobre todo, mi precioso bebé Triceratops que está en tu mochila. Eso no. ¡Eres solo un holograma! ¡No puedes hacer nada! ¡Buen punto! No puedo quitarte al dinosaurio yo mismo porque tengo prohibida la entrada al Parque T-Rex. Pero envía a alguien que sí puede. Oigan, ¿abrimos? Háganlo, Park Rangers. Les gustará la sorpresa. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres tú? Es rara, ¿no? Park Rangers, conozcan mi mejor y último invento. La Super Asistente Mecánica. La llamo Sam para abreviar. Ah, y hágame un favor. No, jalen su dedo. ¿De qué te ríes, niño? Oye, dijiste que ella es un robot. ¡Tin, tin, tin, tin! Así es. Dile, qué ganosa. Si en una hora no entregan al Triceratops bebé, están en peligro. Yo me autodestruiré, Rangers. Bonito día para salir, ¿no creen? Sigan en vila india, por favor. Qué obedientes. Caminen. Podrías darme al bebé Triceratops ya. Tengo que llevárselo al Dino Master. Si ya está en la mochila, dámela para que ya me vaya. Lo hacen muy bien, tranquilos. Sin empujarse. ¿Y ella quién es? Soy Sam. Es un robot. Es una asistente mecánica. Y le envío al Dino Master. Para robar al bebé dinosaurio. ¿O si no se autodestruirá? En 45 minutos. Pensé que era broma. Oye, Sam. Sabemos que no eres un robot. Y no sé cómo es que conoces al Dino Master, pero ahora irás a la puerta y te despedirás. ¿Cómo estás seguro de que no soy robot? Sí, ¿cómo? Porque no se puede hacer un robot tan realista. Yo sé que los robots que hay bailan igual a Elvis y parecen perros, ¿eh? ¿Quieres que te lo demuestre? Sí, si quieres, inténtalo. Ve esa roca de allá. Voy a correr hacia ella y volveré enseguida. Cuando estés lista. ¡Qué increíble! ¿Puedes ir más rápido? Si quiero, sí. Ok. Eso fue... algo raro y serías excelente en atletismo. Pero mira... Oigan... ¿Qué es eso? Por el sonido, yo diría... que es un T-Rex. Definitivamente lo es. Creo que hay que irnos. Solo que no sé de dónde viene el sonido. Mis niveles de adrenalina están al máximo. Me emocionaría, pero no puedo. Tiene hambre, ¿no crees? Igual tú, ¿no? Ajá. ¡Au! ¡Me mordiste! Muerdes muy fuerte para ser tan chiquito. ¿Estás bien? Ajá. ¿No tienes alguna cosa que nos ayude en este caso? Sí. Ya sé qué haré. Es un dinorallo congelador integrado. ¡Es increíble! Sam, sí creo que eres un robot. Ok, porque les quedan 23 minutos antes de que haga boom. Está bien, Sam. Siéntate. Claro, aunque tienen 30 segundos antes de que explote. A menos que me des ese dinosaurio para llevárselo a Dino Master. Piénsenlo mientras suena mi aterradora alarma. ¡Alarma terrorífica! ¡Alarma terrorífica! ¡Alarma terrorífica! ¡Ay, qué bonita! ¡Alarma! ¿Qué le pasó? ¡Por eso el Dino Master dijo que no le jalara el dedo! ¡Porque se apagaría! En otra ocasión diría que no hay que jalar del dedo de la gente, pero en esta situación fue algo que ayudó. Pero el Dino Master se preguntará por qué Sam no ha regresado. No, sé que ya debe de tener un panel de control. Lo encontré. La reinicio, la formateo por completo. Y la pongo en modo secuaz del Dino Master, niña robot o niña real. Opino que niña real. Extrañaré su mirada láser. ¿Espera qué? Luego te digo. No es relevante. Hola, soy Sam. Hola, Sam. Soy Maisie. Ellos son Asher, Orson y Bella. Y somos los Park Rangers del T-Rex Ranch. Encantada de conocerlos. ¿Ya dije que me llamo Sam? Sí. Es que se me olvidan las cosas. Hola, ¿me extrañaron Park Ranger? Supongo que Sam está en camino con... ¿Sam? ¿Qué estás haciendo ahí sentada? Y sin mi bebé, Triceratops. ¿Quién es el señor de la capa? Ese es el Dino Master. Es muy odioso. ¡No! Pusieron a mi creación en mi contra. ¿Qué tiene que hacer un villano para salirse con la suya? ¡Me voy! Estoy haciendo el ridículo. Es muy dramático. ¿Y el mejor actor es? Ok, Sam. Si ya no tienes que servir a los intereses del Dino Master ni informarle nada, la pregunta es... ¿Qué quieres hacer? Quiero estar con ustedes. Me gustan sus chalecos. Te quedo excelente. ¡Qué lindo! Gracias. ¿Cómo te sientes? Siento que ahora soy alguien distinta. ¿Se han sentido así? Yo creo que sí. ¡Ja, ja, ja!